Bueno, senador, se van a cumplir dos años de la muerte de Ernesto. ¿Cómo podemos pensar el legado de él hoy? Bueno, el legado, indudablemente, es una vitalidad de la vida política argentina, la incorporación de la juventud en el proceso político, la recuperación de la Argentina como una Argentina soberana, el crecimiento de la industria, de la economía, la recuperación de empleo. Me parece que Kirchner dejó muchas banderas. Una figura, indudablemente, central de la vida pública en esta última década. Gestor de grandes transformaciones en un momento muy delicado de la vida del país. A mí me tocó acompañarlo del primer minuto como presidente del bloque de senadores. Indudablemente era un hombre que tenía una dedicación y un compromiso con el país, con la Argentina, con su trabajo, con todos los temas, lo vivía todo con una gran intensidad. ¿Cómo analiza que en el hoy hay algunos sectores que intentan o presentan un enfrentamiento, quizás, entre Ernesto y Cristina? ¿Cómo ve eso? Me parece que Cristina es la continuadora de esta acción política. Lo ha hecho realmente con mucha capacidad, incluso en algunos temas ha profundizado medidas que son más fuertes, como la recuperación de las AFJP, como el tema de la recuperación de las líneas o la propia recuperación de PF. Pero me parece que tenía que ver también, no es que Néstor no las pensara esas medidas, sino que tenía que ver con los tiempos históricos y con las circunstancias que vivía el país, pero el rumbo y el camino que él había iniciado, indudablemente, terminaban y concluían en esta medida que lleva adelante Cristina. Por último, ¿cómo analiza ciertos planteamientos del conflicto que instaura Néstor en la política argentina? No, es que la visión idílica de la política de que no hay conflicto es una visión idílica de los sectores dominantes para mantener sus privilegios y sus beneficios. La política también encierra el conflicto, la lucha de intereses. Los sectores populares siempre han tenido que luchar para mejorar su nivel de vida. Los sectores minoritarios han tratado de tener y mantener actitudes conservadoras. Digamos, la puja, el conflicto forma y es prácticamente inherente a la propia actividad de la política. Negar eso es negar la política.